Saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de todas las plataformas de Neutral FM. En nuestro programa es Tiempo con Angélica Esa de Juan de la Cruz. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos muchas informaciones, un invitado especial con el cual vamos a abrir nuestra sección. Una persona con mucha experiencia y mucha data de trabajo en Santo Domingo Norte y que vamos a comentar inmediatamente con nuestros compañeros. Tenemos también la presencia de nuestra amiga y compañera Inés Vázquez. Saludos, Inés. Un placer estar aquí en este momento. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Carlos Ortiz, es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Inés. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo? Así es, bienvenido, Carlos. Nos sentimos contentos con tu presencia en este lugar. Y hay muchas informaciones que los municipios que nos sintonizan de Santo Domingo Norte y del país también porque usted es una persona importante a nivel nacional dentro, no solamente de las filas del PRM en áreas políticas y sociales, sino también con el director de pasaportes. Gurtiz, perdón, Carlos Ortiz, director de, subdirector de pasaportes. Así es, así es. Excelente trabajo que están haciendo allá, pero antes tenemos unas cuantas preguntas antes de hablar de eso. Carlos, nosotros sabemos que usted tiene aspiraciones dentro de lo que son las filas del PRM a nivel político, pero quisiéramos primero que las personas que nos sintonizan a nivel nacional a través de la plataforma de Neutral FM conozcan un poquito de usted. ¿Quién es Carlos Ortiz? ¿Cuáles son sus labores que ha hecho allá en el municipio de Santo Domingo Norte? Yo la conozco mucha, ¿verdad? Porque nos hemos encontrado, ¿verdad que sí? Sí. Pero vamos a informar a la población sobre usted. Bueno, nada, yo, como ya tú has dicho, Carlos Ortiz, soy un joven que en los años de 1987 emigra de un campito del bosque de Monteplata, llamado el Bosque de Monteplata, y vinimos a residir a Sabana Perdida, desde el 87 hasta la fecha. Hemos residido en Santo Domingo Norte, primero en Barrio Nuevo de Sabana Perdida, luego en Brisa de los Palmares, donde vine a residir con mi madre, que vino del campo un año después. Y luego, pues, me casé y viví en los Palmares por 17 años, y ahora residimos en la jacoma, luta detrás del supermercado Olé. Sí. Bueno, nada, yo, viniendo del campo, que vine a trabajar y a estudiar, pues, ahí en Sabana Perdida, en La Utilia Peláez, terminé el bachillerato, tercero y cuarto del bachillerato. Ok. Y ya luego, pues, voy a la Universidad de Utesa, me graduo de abogado en el año de 1992. Desde esa época, pues, tuvimos, instalamos nuestras oficinas como abogados, y desde ahí, de Sabana Perdida, pues, hemos servido a la población de Santo Domingo Norte, muy especialmente de Sabana Perdida, que hemos puesto nuestra profesión al servicio de la comunidad, ayudando a las juntas de vecinos, a las organizaciones sociales y comunitarias, como abogados, y a los particulares también, que así demandaban o demandan de nuestro servicio. Siempre me he estado ahí con puertas abiertas. También, pues, nos involucramos en el área política, además de lo social. En lo social llegué a ser miembro de varios clubes, dentro de ellos el Club de Leones Salomé Oreña, donde ocupé las posiciones de primer vicepresidente, luego de presidente del Club de Leones Salomé Oreña. También hemos participado, participé en nuestra juventud, en varios clubes culturales, en donde también hacíamos teatro, de manera que siempre hemos estado involucrados en las labores, en las iglesias también, en la iglesia fui parte de los que leía la palabra, la liturgia. Hemos estado siempre involucrados en todo lo que tiene que ver con las labores sociales y comunitarias de nuestro Sabana Perdida. Luego ya pasó a hacer actividades políticas en el año 2001 y desde ahí hemos estado haciendo labores políticas. Hoy día, pues, hemos aspirado a diputados en otras ocasiones. Hoy día somos subdirector de pasaporte y también estamos llevando a cabo una candidatura a alcalde por el municipio de Santo Domingo Norte en este momento. Inés. Así mismo es. Sabemos que usted es subdirector. Te puedo decir también como parte de quién soy, bueno, que soy también padre de tres preciosos niños. Esposo de Patricia Núñez, una joven muy activa y destacada ahí en Santo Domingo Norte. Hoy directora general de Súperate, directora regional de Súperate de Santo Domingo Norte y Monte Plata. Así mismo es. Subimos investigando ahí que también es subdirector de pasaporte. Sí, sí, sí. Y mi pregunta es la siguiente. Durante esta gestión, ¿cuáles son los programas que han realizado ahí en pasaporte? Ah, bueno, nada. Hemos dado continuidad a las labores de trabajo diario de las demandas de pasaporte con algunas que otras novedades y particularidades de nuestra gestión. Allí, pues, el director Néstor Julio Cruz Pichardo, en compañía con nosotros, sus directores, que somos cinco, hemos estado trabajando para modernizar aún más y para dar una asistencia ya más directa y más eficiente a las demandas de pasaporte. El documento de pasaporte que se ha convertido prácticamente en un documento de identidad más, como la cédula. Casi todo el mundo quiere un pasaporte, aun cuando no tenga visa. Así es. De manera que hoy día, pues, la demanda de pasaporte es bien amplia. Nosotros que estamos apostados en Zambil, tenemos una demanda diaria de 150, 180 personas que van a solicitar el servicio de pasaporte. Igual que en la sede central, que anda por unos 400 promedio diario de personas que solicitan el pasaporte. Por eso, todavía se está haciendo la solicitud de por cita en razón de la alta demanda que tiene este servicio. Hemos escuchado, Carlos, se ha hecho más eficiente el servicio ahora en pasaporte. Sí, claro, sí, claro. Hemos eficientizado un poco más el documento que se hace VIP, se está ya otorgando en un plazo de dos o tres horas. Excelente. El otro normal se está otorgando en cuatro o cinco días laborables. Pero la verdad es que como ha crecido tanto la demanda y todavía arrastramos un cúmulo de demanda fruto de la pandemia, que hubo un tiempo que se paralizó, todavía lo estamos haciendo con cita, pero ya un poco más cercana la fecha de las solicitudes. Así es. Con respecto, Carlos, a la labor política, vámonos ahora a lo que le interesa a los municipios en Santo Domingo Norte, que nos siguen, que tenemos muchos ya, que desde antes del programa ya nos están contactando, que sabían que usted iba a estar aquí en el programa. Entonces, ¿cómo va el PRM a lo interno del partido allá con respecto al crecimiento y los trabajos sociales que ha estado haciendo el partido? Bueno, el PRM va muy bien en Santo Domingo Norte. Bueno, nosotros tenemos una labor cotidiana de servicio a la comunidad a través de los diferentes ministerios que tienen radio de acción en el municipio. Por ejemplo, allá tenemos oficinas provinciales y regionales de la CAS, tenemos de Superate, tenemos de las distintas, por ejemplo, de De Este, que es una de las distribuidoras que nos compete a nosotros en términos de territorio. La regional de área 3 de salud, que está haciendo una labor extraordinaria, igual que el Servicio Nacional de Salud. Son de las cosas que nosotros podemos exhibir con mucha eficiencia. Tenemos una ciudad de la salud con tres hospitales, ya otro cuarto hospital que se pretende inaugurar en los próximos meses, que es el Hospital General General. Allí se van a brindar todas las demandas de salud en términos generales. Tenemos un traumatológico, uno de los niños y tenemos también un materno infantil. Y ahora vamos a completar con el Hospital General. Tenemos que el municipio también está siendo impactado por diferentes, por ejemplo, por obras públicas también. Se está también trabajando en el diseño de la obra de la extensión del metro, que va desde la Mamá Tingó hasta el próximo, aquí a Punta. Se está trabajando también ampliamente en la reparación y construcción de cañadas, saneamiento de cañadas. Aquí en los saltos de Sabana Perdida se hizo un trabajo extraordinario por parte de la casa. Se está trabajando también en la construcción de viviendas para el programa Vivienda Feliz, que lleva a cabo el gobierno, para favorecer a las personas que no tienen vivienda. Se está trabajando también en varias obras importantes, como el pavimento de las calles, la construcción de aceras y conteneres por parte del gobierno central, a falta de las acciones de la alcaldía del municipio, que está haciendo muy pocas cosas, que no hay una obra de importancia que exhibir por parte de la alcaldía del municipio de Santo Domingo Norte. Pues el gobierno ha tenido que acudir allí a trabajar con el pavimento de las calles y ya hemos impactado varios sectores como la colina de Barrio Nuevo de Sabana Perdida, también el sector de los arqueanos de aquí de San Felipe, también se ha estado impactando con el asfalto y se tienen proyectadas una serie de vías importantes para pavimentar. La 28 también ya fue impactada, se le echó su pavimento, que era una obra muy demandada por muchos años. De manera que se está trabajando, se está trabajando duro en el municipio, al igual que en todo el país. Allí se siente la mano del gobierno, ahora mismo se está entregando unos bonos familiares, un millón de bonos familiares que destinó al gobierno y allí se van a entregar unas 17 mil bonos que son por un valor de 1.500 pesos, una entrega única y que para el municipio será esa cantidad. En Huaricano unas 5.300 familias van a ser impactadas, donde ya se empezó, ya se han entregado mil y pico de bonos a personas de escasos recursos, cosa que sirve de alivio de alguna forma para las personas de escasos recursos y que sirve también para paliar la necesidad que viene acusando la población a raíz de los altos precios fruto de la pandemia, fruto de la guerra de Ucrania y Rusia y otros factores que influyen a que haya altos precios en los productos de consumo masivo. También hemos impactado en los últimos días también con diferentes instituciones. Hace poco Súperate, a través de la subdirección comunitaria de Súperate, se impactó Las Colinas, Marañón, Barrio Risa de los Palmares y otros sectores con un operativo amplio de allí se llevaron varios servicios, se llevó la inclusión de Senasa, la inclusión de Súperate para nuevos beneficiarios, se llevó también la participación de De Este para cambiar luminarias, se llevó también un programa de Identifícate, que es un programa que tiene Súperate para llevar allí solución a las personas indocumentadas, a personas que no han sido declaradas, que es un servicio muy importante, operativo médico, la vivienda feliz, todo eso se llevó a cabo ahí. Luego también, pues ese mismo programa se va a llevar y se está llevando en Guaricano, que se llevó en Guaricano la semana pasada también, junto con los bonos. Y ese mismo programa se va a impactar con todos los otros sectores. Pero también unas 15 instituciones empezaron también a hacer esa misma operación en Guaricano hace ya un mes y medio, se llevó allí a impactar esas comunidades con servicios, con allí estuvieron interviniendo también, Súperate, Senasa, Desarrollo Barrial, Desarrollo Provincial, la Dirección de Pensiones y cada una de ellas fue llevando soluciones a esos barrios, también estuvo ahí el plan social de la presidencia, los comandantes económicos, llevando un amplio operativo. También fue llevado ahora la semana pasada, hace 15 días, al sector de Higüero. Ese mismo impacto se llevó, ese mismo programa se llevó a esos sectores y tienen programado que vaya a Sabana Perdida, a Villamilla Norte, a Villamilla Sur. Lo que indica que el gobierno, bueno, así como lo está haciendo en Santo Domingo Norte, lo está haciendo a nivel del país, pensando en los pobres y yendo en auxilio de los más vulnerables del país. Excelente, Carlos Inés. Carlos, vamos a hablar acerca de tus aspiraciones a la Alcadena. Ay, ay, ay. Cuéntanos cuáles son tus propuestas, si tienes un programa de trabajo, nos puedes, adelante. Queremos saber un poco. Claro, claro. Mira, nuestro municipio, Santo Domingo Norte, que es un municipio de 48 mil kilómetros cuadrados, de casi un millón de habitantes, en el censo del 2010, la población andaba por un 500 mil personas. Ya ahora andamos por 370 mil votantes. Y ya para este censo de seguro que nosotros vamos a andar casi por el millón de habitantes. Es uno de los municipios más grandes del país, el tercero del país. Y es un municipio pujante, un municipio que tiene muchos potenciales que exhibir, muchas cosas que se puedan explotar. Soy de los que creo que el municipio de Santo Domingo Norte no ha sido bien explotado, bien trabajado. Las autoridades que hemos tenido se han quedado cortas con lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro municipio. Vemos unas imágenes, Carlos. Es un municipio que necesita de mucha atención. Sí, ahí son operativos de fumigación que nosotros llevamos a cabo en el municipio. Es un municipio que tiene muchas carencias y que hemos ido en auxilio de esas comunidades. Ahí me ven a mí mismo con la fumigadora en la mano. Ese soy yo. Con la fumigadora. O sea, que acá está operativo, señores. Eso es de palabra, Carlos. Eso es un sector de Sierra Prieta. Una comunidad muy lejana del municipio y muy afectada por los mosquitos y además que hay ahora una ola de dengue. Nosotros hemos ido en auxilio de ese y muchos otros sectores del municipio que demandan de nuestro servicio. Ahí estamos en otro sector. También ahí estamos por Sabana Perdida, llevando también ese tipo de operativo. Claro, son desactivos, señores. Sí, sí, sí. Porque el municipio lo requiere. El municipio demanda de que sus mejores hombres vayan a auxilio de este municipio que de verdad que necesita mucho. De ahí que yo te decía que hay que explotar nuestro potencial. Nosotros tenemos un parque mirador norte con casi 6.000 tarea de tierra, en donde tiene una fauna excelente, prácticamente endémica. Tiene allí a lo interno un lago precioso y una flora bellísima y tiene exuberante belleza. Pero nosotros no hemos sabido explotar eso a nivel de que puedan ir turistas nacionales e internacionales a ver esa belleza. Pero también nosotros tenemos una laguna que se llama las lagunas de los humedales de los amas, que mucha gente ni siquiera la conoce. Así mismo. La gente no conoce qué son los humedales de los amas. Sin embargo, tú le preguntas a la mayoría qué son las lagunas gris gris, que están por allá lejísimos por Cabrera, Río San Juan, y la conocen. Sin embargo, la gente no conoce los humedales de los amas, que son un área protegida, que son un área bellísima, que pueden ser explotadas turísticamente. Que yo he llamado a un programa que vamos a implementar, que lo vamos a llamar una ruta ecoturística que va a partir de aquí, del Parque Mirador Norte, hasta llegar, caminar por el río Isabela, caer al río Sama y llegar a los humedales de los amas, para allí dar a conocer a los turistas internos, los turistas que puedan venir de otros litorales internacionales, si es posible. Así es. A conocer qué son las lagunas de allí, de los humedales de los amas, y todas otras cosas. Tenemos una circunvalación también, que tiene terrenos extensísimos, que nosotros también a eso le hemos llamado para el futuro, un corredor industrial que debe instalarse por allí, para mitigar lo que son la falta de empleo, que es uno de los problemas básicos que tiene el municipio. La falta de empleo en el municipio es demasiado alta, y nosotros demandamos de que el gobierno preste atención a esto, y que se construya allí, en esa vía, una ruta, un corredor industrial para ir a mitigar esa parte de los empleos. Y además de que son los terrenos, que tenemos terrenos disponibles, y otra de las razones es para descongestionar de la contaminación al polígono central, donde están instaladas la mayoría de las instituciones o empresas o industrias que hoy están contaminando al Distrito Nacional. Y allí pueden instalarse otras nuevas también. Pero también nosotros necesitamos la construcción de importantes obras, obras grandes, que no necesariamente tenga que hacerlas el ayuntamiento, pero que sí el ejecutivo del ayuntamiento, que sería yo en este caso, vamos a gestionar con el gobierno central la construcción de obras importantes como dos puentes para entrar al municipio, para facilitar la entrada y salida. Que son una de las razones por las que muchos empresarios no van al municipio a instalarse allí, a invertir, porque le tienen miedo a los tapones. Cuando tú vas a entrar al municipio, tú te encuentras con un tapón de una y dos horas y para salir también. Entonces, construyendo un puente por Villa Meya y un puente por Los Minas, pues podemos resolver ampliamente eso. Hay otra solución del transporte que va por por la avenida de la Jacobo Masluta, a caer hasta aquí al parque El Botánico. Y nosotros allí, en asesoría con un ingeniero arquitecto, que nos plantea la solución de un túnel que va cruzando, si tú vienes de la Jacobo, cruzando ahí de una vez que cruza el puente, hace un túnel para salir al botánico, cruzando la cañada esta que está por aquí por la Colombia. Y ya eso resolvería fácilmente, eso se convertiría en un expreso y que sería prácticamente el desahogo del municipio de Santo Domingo Norte. Y que además también ahí tenemos la circunvalación, tenemos el aeropuerto y eso serviría también para que ese aeropuerto pueda ser utilizado con mayor frecuencia. Y además nuestro municipio se sigue exportando, que es de la cosa que ando buscando. Ando buscando exportar el nombre del municipio. En la medida que hay facilidad de entrada, de transporte, la mayoría de la gente va a usar ese aeropuerto por ser el más cercano al polígono central. Ese aeropuerto se convertiría en un aeropuerto internacional y ese túnel resolvería rápidamente esa situación. Nosotros pudiéramos desde fuera del país dar a conocer a Santo Domingo Norte, que hoy día todavía aquí en el país tú preguntas, hay gente que te dice ¿dónde queda Santo Domingo Norte? Y tú tienes que decirle Villamella, que es lo que la gente conoce, para saber dónde está Santo Domingo Norte. Son de las cosas que nosotros pretendemos hacer, además de las cosas normales y de las competencias propias del ayuntamiento que este alcalde no ha hecho, que son la construcción de calles, aceras y contenes, la preparación de las calles para que sea pavimentada. Hoy día el gobierno central tiene un programa de pavimentación, pero no ha podido hacerlo con amplitud en el municipio de Santo Domingo Norte porque no encuentra las calles listas para que se le ponga el asfalto. Eso es competencia del ayuntamiento, pero este alcalde no está en nada de eso. Ha gastado más de 2.400 millones de pesos y no se conoce una obra de importancia que haya hecho. No ha hecho un centro comunal, no ha reparado una cancha para los jóvenes, para que los jóvenes allí puedan tener un espacio de diversión. No ha construido una cancha nueva, no ha construido un centro comunal, no ha construido una iglesia, no ha reparado una iglesia, no ha reparado una casa a personas de escasos recursos, no ha echado un piso de tierra. De manera que no sabemos dónde este señor ha gastado todo este dinero que hoy día recibe el ayuntamiento. Acaba de darle unos 53 millones de pesos al gobierno central para gastarlo en las aceras y contener. Y hoy se le está reclamando por parte de los dealers, los regidores, reclamándole que dónde ha gastado ese dinero. Y él dice que no le ha puesto la mano. Si no le ha puesto la mano, entonces eso es desidia, eso es dejadez o eso es falta de gerencia porque ese dinero es para gastarlo. Y hay mucho que gastarlo en el municipio. Hay que invertir. De manera que nosotros tenemos un programa amplio, amplísimo, de construcciones grandes y pequeñas, un mercado que necesita el municipio. No es posible que estando nosotros a la puerta de provincias tan importantes como Monteplata, tan productiva, tengan que venir de Monteplata aquí al mercado nuevo, teniendo ahí a Villa Mella con una población de consumidores tan amplia, que puede dejar su mercancía ahí y evitarse también el tránsito tedioso que hoy ocurre. De manera que si nosotros instalamos y construimos un mercado en Santo Domingo Norte, pues esto primero va a dar facilidad a los productores que lleven su mercancía más cerca. Segundo, a los consumidores de que tengan la mercancía más accesible, asequible también. Y también va a contribuir grandemente a que haya empleo, mano de obra empleada en nuestro municipio. De manera que son muchas de las cosas que nosotros pretendemos incentivar para que se logre hacer en nuestro municipio. Y nuestro municipio pase de ser un municipio olvidado, un municipio arrabalizado, un municipio que le faltan muchas cosas todavía para que con su población que tiene, sus potenciales que tiene, pueda exhibir otros logros y otro crecimiento y otra proyección. Así mismo, Carlos, ya vamos a la segunda sesión del programa. Antes que nada, queremos unas palabras suyas para los municipios de Santo Domingo Norte, porque el 24 debe de ser alcalde. Bueno, Carlos Guzmán debe salir del 24. Perdón, Carlos Ortiz. Y mira, yo he confundido el nombre de Carlos Guzmán, no es por el alcalde de allá, es un amigo mío mexicano que no le hemos pasado haciendo una tesis, un trabajo y me tiene ya... Ahora te respondo, ¿por qué Carlos Guzmán debe salir del 24? Ah, bueno. Carlos Guzmán debe salir del 24 porque va a Carlos Ortiz a ocupar la salida. No, no, eso es por lógica, ¿verdad? Allí se dice que de Carlos a Carlos, Carlos le va a entregar a Carlos Ortiz. De manera que nosotros... ¿Por qué votar por nosotros? Bueno, por la experiencia que tenemos. Nosotros tenemos una experiencia aquilatada, una trayectoria política, social, comunitaria en nuestro municipio. Residimos en el municipio permanentemente con puertas abiertas, dando servicio y dando las caras a la gente, que son de las cosas que la población hoy día está observando, la dirigencia está observando también, en que nosotros unificamos al PRM en el municipio. Somos una persona que no hemos tenido nunca ningún tipo de contradicción con nadie, nos hemos llevado bien con el partido. El partido reconoce en nosotros una persona leal al partido, sin ningún tipo de discusión. Y muchas de estas cualidades, pues la población y la dirigencia del municipio la está observando en nosotros. Por eso, hoy estamos cosechando el mayor apoyo de la dirigencia del municipio y seguro que estamos, de que vamos a ser el candidato al interno y el alcalde al final de Santo Domingo Norte por el PRM. Excelente, pues muchas gracias, Carlos Ortiz, un placer. Y la puerta está abierta para acá, para cualquier propuesta, cualquier proyecto que ustedes tengan, estamos disponibles para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Un placer a nosotros. Vamos a la pausa y no se muevan, seguimos acá. Muy bien. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!